hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os mando un saludo a todos los suscriptores que tengo de tanto de colombia de méxico que soy mucho esa parte latina que me veis muchos españa también y bueno algunos de eeuu también hoy quería empezar a hacer como un minicurso para quien esté iniciándose a dar clases de aeróbica y de step etcétera entonces voy a intentar poco a poco ir subiendo algún vídeo perdonadme si tardo mucho porque con el trabajo que tengo y tal no tengo mucho tiempo y poquito a poco voy a intentar ir subiendo esos vídeos marcando cómo aprender la música cómo aprender a hacer coreografía y ya os digo un poquito a poco con paciencia porque iré subiendo también algunos de mis vídeos de deporte y también iré intercalando un poco este tipo de vídeos bueno para para si te estás iniciando en aeróbic sabes que necesitas mucha práctica hay muchas cosas que te quedan después de salir de un curso que hayas hecho te quedan muchas cosas ahí en blanco muchas dudas y bueno yo voy a ir poco a poco y voy a intentar solventar esas dudas yo empiezo desde la base lo principal bueno hay varias partes por las que hay que ir la primera a mí me gusta siempre empezar por hablando por la música que es lo más importante el llevar la música es lo más importante la coreografía si no vas con el ritmo la coreografía no no queda igual entonces os explico la música tengo aquí hecho como un pequeño croquis la música de aeróbic va por bloques todas las músicas tienen como como una estructura musical y la coreografía la música de aeróbic lo está preparada todos los bloques van igual cada bloque son 32 tiempos los tiempos o los beat se llaman tiempos o beat es el golpeo musical el pum 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 de la música y en un bloque musical hay 32 golpeos musicales beat o tiempo como lo queramos llamar yo lo llamo beat se llaman beat los beat musicales son los golpes musicales entonces esto sería una frase que son 32 tiempos no sé si se verá bien pero luego intentaré ponerlo ponerlo cerca cerca en la pantalla y como son 32 tiempos va partido como en cuatro frases se llaman frases cuatro frases de ocho tiempos cuatro frases de ocho tiempos son 32 tiempos 32 esa frase de ocho tiempos para distinguirla cuando empieza cada bloque musical porque yo no empiezo yo no digo en la música empiezo por aquí por donde yo quiero no yo empiezo a hacer la coreografía el bloque que tú te has preparado con el bloque musical intento hacerlo coincidir y el bloque musical empieza pues cuando empieza tú tienes que intentar saber distinguir cuando escuchándolo cuando empieza el bloque entonces yo ahora pondré una música para indicaros para indicaros como cuando empieza para indicaros como cuando empieza para que sepáis distinguirlo cuando empieza el bloque musical y cuando empieza cada frase el bloque como digo musical son 32 tiempos y en esos 32 tiempos cuatro frases de ocho tiempos para distinguir donde empieza el bloque musical el primer beat que es el primer golpeo musical se diferencia de los demás porque es diferente empieza como la música diferente empieza como la música diferente y ese primero del bloque se llama master beat el master beat que es el golpeo más fuerte que diferencia de todos los demás cuando empieza el bloque musical bien después tenemos el beat fuerte que es el inicio de cada frase no sé si me estoy explicando un poco lioso empezamos con el master beat que es el que he dicho el principio de del bloque cuento ocho no un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un pues ese uno ya sería beat beat fuerte que está dentro del bloque musical pero sería la segunda frase vale lo voy a indicar con los dedos que yo me explico así mejor cuatro frases aquí está la primera frase aquí hay ocho golpeos pam 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 32 entonces en estos ocho golpeos aquí es el master beat que es el que empieza el que más se distingue y mejor aquí habría un beat fuerte que se nota pero menos un beat fuerte un beat fuerte y empieza otro bloque musical y empieza el master beat que es el golpeo más fuerte ¿vale? entonces voy a poner la música y os voy a intentar hacer distinguir ese master beat le doy pongo aquí cerca del micrófono para que se escuche esos boom, 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 boom esos son beats bueno, ahora estamos escuchando los beats normales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 3, 2 ahora pam, 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 pam cuando llevas un rato lo empiezas a notar a distinguir 7, 8, estos son beats pam, 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 pam última y empieza ahora primera frase vais contando lo vais practicando segunda frase 5, 6, 7, 8 lo mejor ir contando así con los dedos las frases cuarta frase y ahora bueno, lo paro es cuestión de ir practicando hay músicas con las que se distinguen mucho mejor yo por derecho de autor yo por derecho de autor pues no quiero poner ninguna música de estas comerciales en las que posiblemente lo distingan mejor pero hay que intentar distinguir ese bloque musical practicando mucho al final se te acostumbra el oído yo tengo muchas alumnas pequeñitas en clase que enseguida lo pillan perfectamente y tú seguro que también bueno os sigo os sigo explicando algunas cosillas como os he dicho el inicio de la frase cuatro bloques de los bloques perdón esto es un bloque este master beat que es un golpeo musical más fuerte es el master beat al inicio de esta frase bi fuerte, bi fuerte, bi fuerte y cada golpecito que en cada frase hay ocho pan, 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 pan se llama beat ¿vale? y creo que no me olvido nada total 32 y vamos a intentar en el siguiente en otro vídeo a ir montando ya bueno, montando voy enseñando pasitos e iremos poco a poco montando los pasos con esa base y finalizo el vídeo poniendo la música y contando los beats os ponéis conmigo e intentar distinguirlos ¿vale? cuando llevas mucho tiempo estás hablando y ya y ya sabes distinguir cuando empiezas sin contarlo pero eso es mucha práctica y muchos años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segunda tercera la cuarta eso es en la cuarta que es la última vas notando ya como que va viniendo un cambio ¿notáis ahora un cambio? hay un cambio y empieza ¿vale? en la cuarta ya te va indicando un poquito que va a cambiar al master beat que es el inicio del siguiente bloque esta es la cuarta nota el cambio 5, 6, 7, 8 vais contando con los dedos la frase 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escucha que viene pam ¿lo notamos? ¿sí? bueno pues nada coger una música practicar hay músicas comerciales que que vienen los bloques tal así como te lo he dicho las cuatro frases pero hay otros que no la música la música comercial hay algunas que viene el bloque así como te lo he explicado vienen dos frases sueltas o viene una frase suelta hay algunas que sí que vienen completas pero intenta buscar una música de aeróbic que vengan los beats a los bloques ahí preparaditos en youtube yo he visto muchas así que practicar y nos vemos el siguiente día con el segundo capítulo de preparación para aprender aeróbic bueno un besito espero que os haya gustado y que me hayáis entendido aunque me haya enrollado mucho suscríbete a Gracias por ver el video.